¡Abo qué hago! ¡Pero qué ves! Yo digo que le llegues al chavo y ya. ¡No manches! ¡Esta tatueta de pelo! ¿Qué onda con tu chavo? ¡Está de gelar! Aunque el mundo no sea así, existe alguien que te entiende, piensa y habla como tú. Porque si hablas de ti, hablas de tú.